El presidente municipal Enrique Rivas Cuellar visitó el Jardín de Niños Club Sertoma número 4, acompañado de síndicos y regidores, donde, a través de su esfuerzo y compromiso por la educación, dio arranque a la construcción de baños y aulas, esto gracias al programa Mi Escuela Digna y Moderna. Con una inversión de 300 mil pesos y beneficiando a más de 200 alumnos, el alcalde busca seguir impulsando el desarrollo educativo y mejores condiciones en planteles para un desarrollo óptimo en cada estudiante de la ciudad. Señaló que esta es la escuela número 157 que se visita durante este año y el próximo 2018 se continuará apostando en beneficio de la educación.